ULTRA HIT La saga se caracteriza, entre otras cosas, por tener infinidad de flashback y, eso sí, muchísima sangre. Y se acerca el estreno de una nueva entrega de Saw. Y antes de ver el avance, les tenemos algunas anécdotas de las películas anteriores. La primera película de Saw se rodó en tan solo 18 días. Este es un número increíblemente pequeño para una cinta de terror que siempre necesitan más efectos especiales que otros géneros. La segunda parte mejoró un poco ya que tuvo 25 días para el rodaje. Aún así, es menos de un mes para un proyecto ambicioso y complejo. Para realizar una secuela de Saw 2, necesitaron más de 120.000 jeringas para llenar el hoyo y así torturar a Amanda y el resto de protagonistas. Necesitaron 4 personas y 4 días para poner plástico y puntas de fibra óptica en las jeringas para hacerlas seguras. Además, añadieron gelatina y agua en el hoyo para que resultase más fácil moverse dentro. Para grabar Saw 3, los productores de la secuela preguntaron a los creadores de Scary Movie 4, hecha en el 2006, que si podían usar su set de rodaje que recreaba el famoso baño donde el doctor se arranca su pie. Pues ellos habían hecho una reproducción exacta de los set de rodajes que se dieron en Saw 1 y 2 para poder hacer la parodia de Scary Movie. Siete años después del estreno de Saw 7 en 3D, la saga de terror Saw vuelve con un nuevo film. Por el momento se desconoce el papel que jugará el personaje interpretado por Tobin Bell, aunque todo indica que aparecerá en la película a través de flashback. Cuerpos comienzan a aparecer en la ciudad, cada uno con signos de un misterioso macabro. Mientras avanza la investigación, la evidencia apunta a un hombre, John Cromwell. Pero, ¿cómo es esto posible? El hombre conocido como Jigsaw lleva muerto más de una década.